Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. Por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Y el de ángeles, con vidas, fiel de ángeles. Y el de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Quiero hacer tu canción, desde el principio al fin. Quiero rozarte en tus lágrimas y ser tu jardín Del jabón que te suavice, paño que te paña Y a toallas que delices con tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edad de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra en la sobra de tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave del toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi parte perfecta Mi bebida preferida, el dato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Su comida Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi coro Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo el soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión ni piedad La historia La historia De este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Y que siempre Que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Yo no sé qué hacer contigo Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos Para que quererte tanto hoy Para que tanto deseo Para que estén los amores Que lo quiero y no lo quiero Cada vez que fallo Algo I believe We'll be forever Every diem That feeling dies Then I tell myself I'll never Never fall In love Again Pero sé que cuando estemos juntos Empezamos a lo ver Cada vez que fallo en amor Y tú me amas tan completamente Y yo lo siento en el tiempo Y tú pasas tus noches Para placerme cada vez Y yo te amo más Pero sé que te vas a vivir Te vas a vivir conmigo Y yo, yo no tengo nada que nada Y tú te vas a vivir conmigo Y yo soy como un viejo Y yo soy como un viejo Y yo soy como un viejo Y tú me amas tan completamente Y yo soy como un viejo Y yo soy como un viejo No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Y yo soy como un viejo Y yo soy como un viejo Y yo soy como un viejo Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por ayer Si es preciso supir, llorar o morir por ser alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Y no lo sé Mi amante Si quieres ser mi amante Hoy meteor Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos en el momento que el tiempo afuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada. Darte mis brazos, y en el abrazo, hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablarte nada, seguir muy juntos la misma senda. Y continuar, después de amar, al amanecer. Al amanecer. Baderley, en el piano solo. Yo te propongo no hablarte nada. Seguimos juntos la misma senda. Y continuar, después de amar, al amanecer. Yo te propongo no hablarte nada. Yo te propongo no hablarte nada. Al amanecer. Al amanecer. Al amanecer. Yo te propongo no hablarte nada. Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Hielo de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi aguada Por eso regreso borracho de angustia Hielo de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo 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 Fuiste mía, solo un día de mi amor Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos Dejuve tu rebosada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera Desperta de tu cara Y docencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera Desperta de tu cara Inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De tu alma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Apenas sin la roja Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me he perdido todo Lo mejor de tu vida Me he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar No podrás evitar Lágrimas y lágrimas y risas Por olvidarme tendrás Prisa y no podrás No podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Y le abres a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mi guía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Por más Que quieras No podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. ¿Dónde estés y con quien estés? ¿Dónde estés y con quien estés? Y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas veces me siento perdido durante la noche con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías. Ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía que en mis horas difíciles dabas tu corazón. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 No se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta, Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni quiero olvidar, nadie me quiero entregar. Sería inútil tratar de huir, porque adonde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, te rodillas, te ruego, lo mereces así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti, quizá no supe encontrar a la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, te rodillas, te ruego, lo mereces así. Por más que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido, en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. El amor de mi vida sigue siendo tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Detalles de una vida, historias que yo aquí conté Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví Tantas ya vividas momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que yo aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran lamento Y estando frente a ti, nuevas emociones siempre Tantas con la vida, siguiendo yo voy Con fe y con amor, optimista yo soy Y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví Si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví Y si lloré o si creí, lo importante es que emociones vibas Y cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin ti, madera Que anduve por ahí de par en par Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero no la recuerdo Que anduve por ahí de par en par Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón Llorando sin podérmela No la recuerdo 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 Se vive un momento De tanto querer seré todo el primero por Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Yo no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Perdóname Perdóname Si vivo más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. No ganas de intentar Y olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso es detrás de que puedes mirar La culpa es tuya Y el ruido enloquecedo al peso alto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas Acordarte Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te doy Pero yo dudo Yo dudo Que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esta hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir te buscas A mi retrato A mi retrato Mas esta moldura Não sou eu Quem me sorri Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim Por que E tudo isso Vai fazer Você Você Lembrar de mim Se alguém tocar Seu corpo Como eu Não diga nada Não vai dizer Meu nome Sem querer A pessoa Vada Pensando Ter amor Nesse momento Desesperada Você Tenta Até o fim Mas até Nesse momento Você Vai Você Vai Lembrar Que Eu Sei Que Esses Detalhes Vão Sumir Na Longa Estrada Do Tempo Que Transforma Todo Amor Em Quase Nada Mas Quase Também É Mais Um Detalhe Um Grande Amor Não Vai Morrer Assim Por isso De vez Em quando Você Vai De vez Você Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganas al intentar El olvidarme No No He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los siglos que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Y porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría su hijo Como las aves Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor Por lo que sirva Por lo que sirva Y cualquier hombre Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre tú y yo Imposible que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos Entendernos Hey No vayas presumiendo Por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta Presumir Decir a los amigos Que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente De mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido Y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya no sé Que nunca he sido tuyo Ya no sé Fue solo por orgullo Ese que Ven 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 A ver De qué te va de ahora Presumir Ahora que no estoy Ajunto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas Siempre tú Que hacías de ese triunfo Una virtud Que yo era sombra Y tu luz Hey No sé No sé si tú también Recordarás Que siempre que intentaba Hacer la paz Yo era un río En tu mar Y a ver Tú nunca me has querido Yo ya no sé Que nunca he sido tuyo Yo ya no sé Pues solo por orgullo Ese querer De querer De querer Y a ver De qué te vale ahora Presumir Ahora que no estoy Ajunto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Ahora que ya todo terminó Que como siempre Soy el perdedor Si te acuerdas De mí Hey No creas que te guardo Algún rencor Es siempre Es siempre Más feliz Que más amor Y ese siempre Fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Y a ver Que nunca he sido tuyo Y a ver Pues solo por orgullo Ese querer De qué te vale ahora Presumir Ahora que no estoy Ajunto a ti De qué te vale ahora Presumir Ajunto a ti Orio 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle